Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 4 en 2020 en Playstation 4 Bienvenidos chavales a como siempre estos vídeos que parece que os gustan mucho, que los disfrutáis mucho Obviamente el último vídeo que subí fue de Call of Duty Modern Warfare 2, la verdad desde aquí un saludo y un abrazo a todo el mundo Muchísimas gracias por el apoyo y el de Modern Warfare 3 también fue un auténtico espectáculo Así que bueno, estamos aquí chavales en Playstation 4, que no os preocupéis que va a tocar también como siempre Modern Warfare El nuevo Modern Warfare rematerializado, también tengo que subirlo, ¿vale? Y creo que no se me olvide ninguno más de lo que viene siendo en Call of Duty Playstation 4, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación vamos a jugar una partida de principales, de duelo por equipo, ya sabéis Este juego la verdad es decirlo que no hace falta jugarlo mucho en teoría porque este juego va súper bien, ya sabéis Este juego hay muchos jugadores, hago directo de este juego también, de vez en cuando, ¿vale? Hago directo de este Y bueno, vosotros mismos me veis como, bueno, pues nada, consigo... Bueno, ahora mismo estoy en nivel 18, ¿vale? Básicamente porque sin querer le fui a dar a pasar de prestigio Y no me metió en prestigio, sino simplemente me dio como le di para como reiniciar la estadística de desarrollo, ¿vale? Sin que nada, pues empezar desde cero y nada, estoy en nivel 18 Así que nada, vamos a hacer también unos cuantos desafíos que tengo por aquí, la verdad, tengo por aquí dos desafíos Que consiguen misiles Heston, ¿vale? Me faltan dos Y luego aquí los objetos perdidos que tengo que matar con armas recogidas del suelo, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Vale? No os perdéis grandes partidas ni nada de eso, simplemente vamos a jugar, a pasarlo bien, obviamente Para que veáis como está el juego actualmente el 19 de febrero de 2020, que estoy grabando este vídeo Y bueno, os ha tocado Jungle, ya sabéis, este mapa totalmente remasterizado, remake, como queráis llamarlo De nuestro querido Black Ops 1, el cual no puedo grabarlo en mi Playstation 3 Básicamente por el hecho de que no me lee la consola del juego Voy a tener que o comprármelo digital o pedírselo a un compañero o un coleguita mío A ver si me lo puede prestar, por lo menos, aunque sea para grabar este vídeo Y ver si es verdad que es mi propio juego el que no me funciona O simplemente la Playstation 3, ¿vale? Son cosas diversas, ¿vale? Y nada, bueno, vamos a intentarlo Así que nada, un segundo para que empiece la partida Por cierto, es mi primera partida, no me la tengo en cuenta Me he elegido el Ripper porque creo que es uno de mis personajes favoritos por aquí en este juego La verdad, me lo he pasado muy bien Y lo dicho, este juego, chavales, si estáis por comprarlo, os sobra un poco de dinero Habéis conseguido dinero por, yo que sé, por X razones Ya sea por vendedor, o no, hombre, espero que no O simplemente por el hecho de que, bueno, lo habéis conseguido por cada vez Ha sido vuestro regalo de cumpleaños, tal y cual No dudéis en comprarlo porque la verdad que es un auténtico juegazo Merece mucho la pena comprarlo Y, vale, menos por ese hombre que está campeando como una puta cerda con la ligerilla Pero por lo demás todo guay, ¿vale? Así que lo dicho, yo os recomiendo que compréis este juego, la verdad, porque es bastante bueno Aquí ha muerto uno Lo que no sé en dónde ha matado Este es muy tonto Vale, un momentito Me cago en la puta En serio, tío En serio Vale No pasa auténticamente nada No pasa nada No veo a la gente Ahí hay uno Madre mía la previsión Hostia puta la previsión, chaval Pero bueno, mi previsión, ¿qué le pasa hoy? Haya muerto uno Y por aquí tiene que venir otro, creo Voy a tirar eso para allá What the fuck, chaval ¿Y este hombre? ¿Y ese hombre? Hostia, tío, ¿cómo coño me ha aparecido por aquí? Bueno, estoy un poco torpe, la verdad Porque es la primera partida del día, chicos Así que no lo tengáis muy, muy en cuenta O eso espero Dios mío, tío No puedo hacerle nada en contra de ese hombre Porque tiene una... Una de estos Una... Un subfusil Y yo te... Pero tío, sube Pero tío, ¿qué dices, chaval? ¿Habéis fijado cómo ha subido el nota? Mi muñeco, que no ha subido Literalmente Seguirá aquí Puto campero de mierda, tío Puto cerdo campero Campeándome ahí, tío ¿En serio? ¿No habrá nadie? ¿O sí? Tío, no me acordaba que la VMP esta Reventaba tanto He de decirlo, ¿eh? No me esperaba para nada que reventase tanto, tanto Es acojonante, tío Tío, tengo la mira Vamos, tengo la puntería hoy Vamos, para pegarme un tiro Está arriba, tú Me va a matar, no sé por qué Es super linda Tío, es que me noto muy, muy lento, la verdad Vale, me cargo a ese Perfecto El de la VMP es buen jugador La verdad No digo yo que no Ahí tiene que sumar el tío Sómate Bueno, tú No mueres No mueres, chaval Flipante Yo no sé Yo no sé Pero bueno Lo dije, chavales Mapa de... No me lo tengáis muy en cuenta Había jugado un par de partidas La verdad Porque estas partidas no pueden quedar así tan simples Tengo que... Tengo que cogerle un poquito de práctica La verdad Así que lo he dicho Sómate Se tiene que sumar un nota con un sniper ¿Sabes? No puede sumarse un nota normal Con un sniper para que me mate de un tiro Interesante, la verdad Esto de estar jugando a varios juegos A varios scouts diferentes cada día Se nota un montón después la diferencia Por el simplemente hecho de que... No, tú, que no lo escucho, tío Es flipante Vale, se nota mucho la diferencia Porque luego cuando juegas a otro juego A otro clout diferente La movilidad totalmente El juego cambia un montonazo, tío Y se nota un montón Yo no sé Yo no sé vosotros Pero yo lo noto un montón Dame este, Armanda ¿Qué arma llevas? Este lleva la... La de estos La ICR Contamos por ahí No hay nadie seguramente Me ha visto ¿Me ha visto o qué sí? Me ha visto El nota me ha visto Vale, ahí va con mi compa Vale No pregunté cómo lo ha matado Uy, te mueres ¿Qué me llevas? Vale Vale No me mates Por la espalda, tío Bueno, chaval ¿Dónde estaba campeando ese hombre? Pues espérate que te voy a matar Si sigues ahí te voy a matar Que creo que no Se ha movido, ¿no? Sí Se ha movido Se sacan las rachas Los compañeros Los enemigos Eso no me gusta No me hace mucha gracia Pero bueno Se sacan las dobles, tú Vale Me cargo a ese Armas recogidas del suelo Arriba o no Buah, chaval Y me da en la cabeza, tío Flipante Así que bueno También este juego, chavales Vamos a comentar un poquito más de este juego Este juego, la verdad Que Tiene tres Tío, tío Mi equipo es malísimo, ¿no? Lo estoy viendo, ¿no? Mi equipo es Cáncer, vamos Dios mío de mi vida Vale, así que nada Este juego, chavales Es una cosita bastante buena Porque Me gusta mucho el tema De cómo Que le han metido a este juego Porque tiene muchas cosas De De otro Call of Duty, la verdad Y eso hace que Mola un montón este juego Es ser súper divertido Porque la verdad que a mí He de decirlo Que a mí no me aburre nada Este juego, ¿eh? Yo, al revés Yo me lo paso muy, muy bien Jugando este juego Y lo disfruto Y lo gozo bastante fuerte La verdad Lo que pasa es que a lo mejor Hay otras personas Que no le hacen mucha gracia Un corte, guau Aquí hay otro Vale Vamos a tirar el UV Vamos a tirar el UV Monta por ahí Voy a tirar esta mierda No hay nadie por ahí No viene Qué raro Por aquí va a venir Creo que gente Ya está recargado al máximo Vale Es verdad No me acordaba Que la partida era No recordaba Que la partida era De esto, tío A 100 bajas Por ahí me tienen que venir Gente exacta Mira, ahí hay uno Vale ¿El compo ha matado a este hombre? No Pensaba que sí Ah, ya había otro por ahí, tío Qué lástima Casi me saco el helicóptero Vale, vamos a tirar el helicóptero Vamos a tirar esta mierda Vale Vale, tres Dos Bueno Pensaba que iba a matar a otro más Pero no ha sido posible Te mueres Subimos rápido por aquí Vale, uno más Creo que hay más gente Creo que hay otro Exacto Exacto Y creo que hay otro más Exactamente Lo que pasa es que A ese último No lo veo bien Dame un segundito Por favor ¿Qué arma llevas tú? Vale Un momentito Oye, pues esta es más buena No es mala Uh, me va a tirar Uh, me va a disparar con el alcohol Hijo de puta Qué cerdo Vale, me cargo a ese Vale, a la partida le queda nada Vale, voy a tirar Voy a tirar el Missingestro Ay, me lo quitan Qué cerdo Hola, pero me saco uno Oh, qué lástima, tío Vale, vale Buena, buena, buena Sí, muy buena esa ¿Nadie por ahí? Sí, se tiene que sumar Alguien seguro Exacto Ya sé yo Es muy raro Que no se sume nadie Abajo hay uno Muy bien Vale, estoy cogiendo un poquito más de rollo Al juego otra vez, ¿vale? Ay, mierda Había uno por aquí No me ha dado tiempo matando Vale, no pasa nada No debería haber disparado Las cosas como son Porque si no saben dónde estoy la gente Pero bueno Oye, como nota mental Hay que decir que el arma esta Es bastante, bastante buena Aquí hay un nota Ish Esto es Sniper, ¿no? Ay, qué lástima, tío Bueno 34-14 No está dentro nada mal Después de hacer un montonazo de tiempo sin jugar La última vez que he jugado este juego fue El último directo que hice de Black Ops 4 En mi canal de YouTube Ya sabéis Que, bueno Y también en Twitch, por cierto Vale Y bueno Estuve jugando un ratito, la verdad Y bueno Nos lo pasamos bastante bien Así que dentro que cabe No está nada mal Mi equipo, la verdad Un poco pésimo, ¿eh? Por decirlo 4-15 6-21 9-18 La verdad que bastante Bastante Deja que desear mi equipo Pero bueno No pasa nada Estamos aquí, chavales Para que veáis el juego Por cierto Duró la partida Unos 12 minutazos Así como Así es fácil Pero bueno No está nada mal La verdad Me ha gustado Nos hemos sacado un poquito de racha Casi nos quedamos a nada del helicóptero Ha sido una auténtica pena No podés sacarnos el helicóptero Pero bueno Yo creo que está Bastante, bastante bien Así que bueno Nos van a dar cositas Vamos a jugar creo que contra el arma Para estar jugando siempre con la ICR-7 Que ya sabéis que Para mí es uno de los mejores fusiles de asalto Que hay en este juego Pasamos nivel 19 Casi, casi al 20 Llegamos Casi, no está nada mal Vale Vamos a mirar Tenemos desafíos por ahí Chavales Para que lo sepáis ¿Vale? El tema de contratos Que esto no era Informe post partida No, esto no Esto Si no me equivoco Vale Tenemos aquí los contratos ¿Vale? El cual Hemos completado uno Nos queda muy poco Para conseguir los siguientes contratos ¿Vale? Rastra de puntos especialistas Extras No, aquí no era Era aquí ¿Vale? Y este lo podemos seleccionar Como que ya está completado ¿Vale? Aquí tenemos muchos más contratos Que después si queremos Podemos echarle un vistacillo más ¿Vale? Para que lo sepáis Y vale Perfecto Ya está seleccionado ese contrato Ya está finiquitado Nos han dado la recompensa Que como ya sabéis En este juego Chavales Metieron un tema de suministros ¿Vale? En los cuales No tenía yo mucha idea De meterlo Porque la verdad Que dejé de jugar Bastante tiempo Cuando llegué a Prestigio 7 Dejé de jugar Y ya no jugué Y no volví más a jugar La verdad Fue una pena La verdad Pero estaba muy enganchado En ese momento Y nada Me duró 5 o 6 meses Pero en esos 5 o 6 meses Les daba Todos los días jugaba Sin parar La verdad Y la verdad Que me lo pasaba bastante bien Para que no me ponga engañar ¿Qué más tengo por aquí, chicos? Vamos a coger Vamos a coger esta Vamos a jugar con un poquito De subfusil ¿Por qué no? Este mapa Es decir que Se debería haber jugado Con Con fusil de asalto O ametralladora ligera Como están usando Un par de compañeros Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar con subfusil Y ya está ¿Vale? Me gustaría que me toquesen La VMP esta Porque ese arma Se utiliza en Black Ops 3 Por cierto También la remasterizaron Aquí en Black Ops 4 Han metido muchísimas cosas La verdad De Black Ops 3 A Black Ops 2 Por ejemplo Han metido muchísimas cosas Para Black Ops 4 Una cosa que está guay La verdad Que deberían ponerla gratis La cosa que añada Porque ya se usan En otro juego antiguo Y bueno Pero bueno Dentro que cabe Si es totalmente gratis En ese momento Pues le decimos que sí Y punto La verdad Hola Va Ya me voy a estar cogiendo Un poquito de Vamos a coger este arma Me van a disparar por la espalda Si no me equivoco No Este arma la verdad Está bastante chula Mola un montón Uno por aquí Aquí arriba Hay uno Creo No Mierda Estamos encampeando En la casa En la casa Chicos Es un sitio Que campean Muchísimo Pero mucho 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 Y Y se nota un montón Tío Bueno Tú por la espalda Otra vez Me cachi en 10 La puta iglesia Tío Vamos a ir Un momento a la casa Tío Y vamos a Limpiarla un poco Si es que ya no hay nadie Ya no hay nadie En la casa Vale Me parece correcto Me parece correcto Que la gente no campea Tanto en la casa La verdad Por aquí hay gente Creo Por aquí hay gente Mi compa se está cargando Todo el mundo ¿Sabes? Mi compañero se ha cargado Todo el mundo Alá Chaval Que locura ¿No? Creo No sé si tengo Fantasma Yo creo que sí Tengo Fantasma Vale Venga ya chaval ¿Cómo se da la vuelta Tan rápido? Dios mío Pero lo gracioso Es que no la habrán matado Todavía Vale En la casa hay gente Siguen en la casa Dame la Maddox Pues necesito matar Todavía gente Del suelo Uno por ahí Bueno Tío ¿Cómo no he muerto? Oye Me encanta la Maddox Tío Es un arma Muy polivalente ¿Qué coño Me ha matado? Lol Me ha matado Me ha matado un dron Tío De eso Súper interesante La verdad Exacto Joder tío Todavía me mata Vale Uy mira Ya hay gente Creo que mi compa La ha visto también Si tiene Fantasma Mi compa Vale No Ya era demasiado No me esperaba Un tercero La verdad No me esperaba Un tercero Para que nos vamos a engañar Que buena esa Lo ha matado ¿No? El relámpago Me mató a Carabi Pues no Tengo secundaria Tengo secundaria Tengo pistola No me dan ni cuenta Tengo pistola Y no me dan ni cuenta Tío Qué lástima Si no lo matas Lo mato yo Ala Y viene por la espalda Tú Juan el Tempes Pero gracias Eso de todo Con mi copa No se ha dado cuenta Vale 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 A ver por aquí Exactamente Aquí hay uno No Dios La ha pillado Todo fuerte La La ha pillado Todo fuerte La mina No sé cómo No la ha podido ver Si aquí No Vamos por aquí Me mata Madre mía Casi me mata Vamos No está en tiro No está Es aliado el perro ¿No? No Pues no es aliado Pues no es aliado El perro Pensaba que sí Yo pensaba que sí Era aliado Nadie Joder Joder No sabía yo Que ese arma Reventase tanto La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí está mi compa Pasa que la verdad Quiero decir Que confío pocos En mis compañeros Con la espalda No veo a nadie Pero a nadie Tío Esta gente Parece ser que juega Súper silenciosos Tío Venga vamos Bueno chavales Por cierto La conexión No puedo enseñar La conexión Porque Como que no hay conexión ¿Vale? No hay El tema De cuánto hay De cuánto hay Y todo ese De tiempo No lo hay ¿Vale? Pero sí os puedo decir Que la conexión va muy bien La verdad No No va mal Ni nada de eso Pero bueno Si lo podéis Lo podéis comprar Perfectamente Cuando Viendo mi partida Viendo el vídeo La verdad Me cargo a este He hecho daño a otro El cual no quería Vamos a ver si ya pueden venir por aquí Tienen pinta de venir por aquí o algo Qué suerte tío Es que Ha sido el tiempo El tiempo de pillarme por la espalda ¿Sabes? Qué coraje me da eso Se cree que no lo he visto No El que no he visto Es al que ha matado Al que no he visto Es al que ha matado Chaval El que ese no lo he visto Para nada Yo no sé cómo coño Puñete se saca en la racha La gente La verdad Vale Vale Chaval No preguntéis ¿No me ha dado? Sí Está la swordfish Está de ráfaga Vale Creo que hay más gente por aquí Vale Vamos a tirar el UAV Primero el UAV que nos sacamos Atención Vale Vale Not bad Vamos a tirar esto No Venga Por mí Buena Buena Buenísima Buenísima Tiramos esto No viene nadie por ahí Pasamos Y termina la partida 33-16 Chicos Partida Otra Por lo menos Hemos quedado otra vez positivo Hemos quedado primero de mi equipo Está bastante bastante guay El otro equipo no sé cuánto ha quedado 38-14 Yo 33-16 No está nada nada mal Como siempre chavales Vamos a jugar a otra Otra partida Pero esta vez vamos a jugar a otro duelo por equipo Porque Vamos a meternos en otro lobby Para que veáis ¿Vale? Que no siempre es igual con los mismos Madre mía Esa explotada Ha sido flipante Tío Te mataba Esa arma te mataba muy rápido Por cierto Esa arma creo que la tengo Si no me equivoco La conseguí en el pase de batalla En el segundo pase Creo No me acuerdo bien Pero me acuerdo que la conseguí La verdad Así que bueno Os podría enseñar chavales más armas Os podría enseñar más Con más accesorios Y todo ese rollo Pero no puedo Porque como pasé de prestigio Bueno Lo puse de cero Pues nada No pude No tengo las cosas Básicamente Una pena Pero muy bien Vale Nivel 20 Que somos por cierto ¿Vale? Nos dan cañón largo Nos dan cositas Que están bastante Bastante bien Tema de contrato Hemos cumplido otro Aquí tenemos más contratos Que vamos a Objetos perdidos Vamos a darle aquí este ¿Vale? A ver si se quita Vamos a seleccionar otro contrato Aquí nos pone Baja enemigas en extremo Consigue 50 Baja enemigas en extremo Consigue 250 Para el sistema En racha de puntos Consigue 250 Para una clase Que tenga 3 o más Aventada Y gula Equipada Hmm Esas son ya Un poquito más complicadas La verdad Esas son las mismas ¿No? Juega completo Sin compartida De buscar destruir Bien Eso lo podemos hacer Vale Bueno chavales Vamos a jugar con esta última partida ¿Vale? Vamos a darle fuerte Vamos a jugar esta vez Con una ligerita No me he salido de la partida Estoy más monado a la vida He de decirlo Pero no sé si No, no Va a empezar la partida Bien Bueno vamos a jugar con una ligera ¿Vale? En este mapa En ETHBRAG Este mapa la verdad Que me gusta mucho Con un arma Hay un arma que es Semi-automática Que se Que va Disputísima En este mapa Tío Porque es que revienta La verdad Destrozas con ese arma Y me he sacado partidas Muy, muy buenas Jugando simplemente Con ese arma Tío Vale Vamos a jugar con Don Reaper Pero esta vez Vamos a cambiar Le vamos a jugar Con una ligerilla Para que veáis El poder de las ligeras En este juego Ya que en todos Los Black Ops Veo que las ligeras Tío Revientan Menos en Black Ops 1 No revientan tanto Bueno A no ser que usen La M60 Por ejemplo Pero en Black Ops 2 Las ligeras Con los Busca Blancos Black Ops 4 Estas ligeras Destrozan muchísimo Y también tenemos Por ejemplo Black Ops 3 No he probado tanto Las ligeras Pero supongo Que también reventarán Igual La verdad Así que nada Lo dicho Vamos a darle fuerte Vamos a por aquí Como siempre hay que correr Bastante fuerte Vale Para poder sacarse Las bajas Más rápido posible Aunque tened en cuenta Que muchas veces Se ponen aquí Ahí primero Me están disparando De dos zonas diferentes Bueno Exactamente Me están disparando De dos zonas diferentes Así que hay que tener Mucho cuidado Me voy a jugar El hombre que Que estaba por ahí Me puede matar Más rápidamente Que yo a él Vale Por el simplemente Hecho de que tiene Una Una semiautomática O un fusil de asalto Y yo tengo una ligera Así que hay que tener Mucho cuidado Vale Mis compas me vienen Por la espalda Puedo hacer headshot No Este arma Para que veáis Este arma Se bebe mucho Vale No tiene ningún asesor No le he puesto nada Nada Nadita Así que hay que tener Bastante peligroso Porque Un momentito Que por ahí Creo que había otro Ya sé Como el que no he visto nada Vale Aquí tiene que haber otro Exacto Me lleva tu arma Por favor ¿Me la das? Gracias La swordfish Casi lo mató Chaval Casi mató Ese hombre Vale No está nada mal Vale Lo importante Es sacarse Racha Esta guapa O intentarla No digo siempre Que hay que sacarse La racha Porque lo mejor Es complicado No hay nada Por allí Me resulta Demasiado extraño Exacto A ver Mis balas Siempre van a reventar Siempre un poco más Lo que pasa Que También es verdad Que como falle yo muchas balas Pues me revientan Y me destrozan de la vida Un segundito Era imposible Era imposible El tío me estaba cogiendo El punto Y eso Era imposible Vale Ese hombre ha prendido Un poco De que no Aquí hay gente Oh Venga ya hombre Ay que lástima De cerca Me revientas Desde lejos Te destruyo Y este hombre Necesito Un UAV En la posición De mi paliza Un segundito Por favor Abatido Abatido Mina buscadora Destruida Perímetro De UAV Lijado Adiós Tiempo Aterí neutralidad El Hellstorm Aguarda instrucciones Vale Tengo helicóptero O déjame tirar esto Eso si A los dos Perfecto Jeje Voy a seguir con esta mierda Y vamos a regalar este arma La ligera como estáis viendo Es que la ligera tío La ligera es demasiado ligera Uy chaval Que casi me cargo al otro Vale A ver si se cargan El helicóptero de los huevos Ya El enemigo Vale Ya va el mío Hay ni nadie Por la espalda Nadie Madre mía La triple Dios mío De mi vida Ay que lástima tío Debería haber aguantado Un poco más la triple Debería haber aguantado Un poco más la triple Y me hubiese sacado Una buena lita racha Por la espalda Que lástima tío Vale no pasa nada Esta vez si estamos jugando mejor 32 32 32 Vamos Que buen equipo Yo te protejo Yo te protejo No te preocupes Dios mío De mi vida No Ay había otro por ahí Sabía que había uno Por el simplemente Hecho de que La cosita esa Había cogido a uno Pero no sabía Que había otro más Que pena Que pena la verdad Ven tirar esta mierda Uf El retroceso tío Como se mueve Se mueve una pechada tío A ver 3 2 1 No Hay uno ahí Mira mira Como lo he contado Me ha faltado un segundo más Un segundo más Y lo tenía Me ha ido por aquí Quedan 3 bajas Y la partida va a terminar Me iba a cargar yo A ese 37 10 Chicos Aquí si que si Vamos a terminar El video De Black Ops 4 En Playstation 4 En 2020 Ahí estáis viendo Mi última mejor jugada Esta partida se me ha dado mejor La verdad Es decirlo que Que bueno Este me ha pasado bastante Bastante bien Es decirlo Y bueno Pues vamos a darle Fuerte obviamente Voy a seguir a lo mejor Quizás un poco jugando O simplemente pasaré A otro juego Para grabarlo ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que votéis el video Comentarme que os ha parecido Comentarme que os ha parecido Este video Este Black Ops 4 Que también vais a tener Videos y directos De este juego Si queréis Más directos que videos Obviamente Y bueno Pues si podemos pensar Alguna idea De alguna pequeña serie En Black Ops 4 Por ejemplo Consiguiendo todas las armas De oro Por ejemplo En Black Ops 4 Bueno pues nada En vuestra decisión Está chicos Así que nada De verdad Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo video Si eres nuevo en el cliente Puedes suscribir Y si quieres seguirme En las redes sociales Para no perderte nada de mi Te las tienes Abajo en la descripción Nos vemos En el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias.